Pero, para no quedarme sin un vídeo para este miércoles, decidí... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Están viendo este vídeo un día miércoles. Muchos se preguntarán los que son más asidos al canal que habrá pasado el sábado. Bueno, estoy con muchas cosas yendo y viniendo. He tenido que hacer, entre otras cosas, mudanza, trabajo, algunos negocios. Entonces, no he tenido mucho tiempo y no pude preparar el vídeo del sábado. Incluso tengo varios vídeos acá en el computador sin terminar. Estoy tratando de trabajar en ellos para no quedarme sin un vídeo este miércoles. Decidí hacer un concurso. Es un concurso pequeño porque el próximo concurso grande que va a haber va a ser cuando lleguemos a los 25.000 suscriptores. Que espero que sea pronto. Vamos cerca de los 11.000. Cuando llegamos a los 10.000 suscriptores ya hice un concurso. Voy a dejar un link acá al sorteo en vivo de eso. Para los 25.000 estoy planificando algo más potente. Bueno, para no darle más la laca, lo que voy a sortear va a ser esta caja para ninfas. Es de la marca Maxcatch. Voy a dejar un link acá y en la descripción del vídeo sobre lo que pienso de estas cajas, mis impresiones. Hay algo que todavía no me gusta mucho de estas cajas y es el sistema de cerrado que tienen. Pero sin embargo andan muy bien. Mantienen y almacenan adecuadamente ninfas. Lo digo porque como son delgadas, cuando tengo moscas secas, normalmente en cajas muy delgadas se aplastan las plumas de las moscas secas. Por lo tanto, para que lo tengan en consideración es una caja para ninfas. Va a ser despachada a cualquier parte del mundo. Así que si estás en Argentina, México, España, sean bienvenidos. Pero aquí es donde está el pero. Para elegir al ganador de este producto, no solamente tienen que darle like a este vídeo y dejar sus comentarios acá diciendo quiero participar. Sino que también vamos a sortear tres o cuatro personas en vivo. Porque en ese orden los voy a ir contactando para revisar si es que alguno de ustedes ha hecho alguna compra en las páginas o empresas que me han soportado a lo largo de este camino en el canal. Ya sea porque me han hecho descuento, me han regalado un gorrito. Entonces, los que quieran participar y darle like y dejar un comentario que quiero participar, sépanlo que cuando me contacte con ustedes tienen que mandarme una foto de alguna boleta, factura o transferencia a las empresas que van a salir por acá. Que se las voy a nombrar rápidamente. Lonco Flies, Chile Pesca Mosca, Fly Fishing Store, Pesca Total, Doiku Chile, Rodangán Concepción. Las nombro porque de alguna u otra forma, por ejemplo, cuando he hecho los vídeos de tiendas que espero hacer los que hay en Puerto Varas luego. O me han regalado un jockey o me han hecho algún descuento. Por ejemplo, Lonco Flies la última vez me mandó algunos productos de atado. Hice varias moscas con esos productos. Bastante bien. Su tienda online impecable. Pero además, mi pensamiento detrás de esto es que son empresas que sin que yo les haya dicho, oye, regálame algo. Han visto una oportunidad en este canal. Reconocen en este canal que tiene algo de fuerza en la comunidad mosquera. En la comunidad de personas como tú que están aprendiendo a pescar. A lo mejor ya sabes pescar y te interesa o es entretenido acercarte al canal. Y a este humilde servidor le han hecho descuentos o cosas así que me han permitido hacer vídeos para el canal. Probar nuevos productos. Probar nuevos productos de atado. Entonces, es mi forma de darle las gracias. Ellos no saben que este vídeo lo iba a hacer. Es muy probable que lo vean en el aire. Y a todas esas empresas que me han apoyado con cosas pequeñas. No tienen por qué hacer grandes cosas. Les doy las gracias. Especialmente a todos ustedes los suscriptores del canal. Porque para ustedes les va a llegar esta caja de regalo enviada y pagada por mí a cualquier parte del mundo. Entonces ya saben, si quieren participar, además de darle like y dejar sus comentarios aquí. Y quiero participar, notar que tienen que tener alguna boleta, factura o pantallazo de transferencia electrónica, PayPal, WebPay, lo que sea, a las tiendas que les mencioné y que salen aquí al lado. Porque es mi manera de agradecer esas tiendas y soportarlas porque ellas han soportado el canal. Así que, un mensaje. Siempre sean personas agradecidas de la vida y de las personas o empresas que los apoyan. Y como yo soy un agradecido de la vida, le doy las gracias a todos ustedes haciendo este concurso y a las empresas en apoyarme, aunque sean pequeñas cosas, pero que sí han servido a este canal para mantenerse a flote, para sentir el cariño de ustedes, el cariño de las tiendas. Entonces, no lo olviden, denle like a este video, digan en los comentarios que quiero participar. Y no se olviden de sacar la fotito a esa boleta, factura o transferencia. Pueden ocultar ahí, rayar las cosas de interés como número de cuenta que a mí no me interesan. Solo me interesa saber que ustedes han soportado a las tiendas que aparecen en mi canal y que también me han soportado a mí. Así que, eso era. Muchas gracias. No se pierdan los próximos videos, vienen interesantes. Todavía estamos afinando con Mauro Inca alguna otra colaboración, seguramente en el ámbito del atado de moscas, ya que estamos en invierno y él, voy a dejar un link por acá en la descripción del video, ha hecho varios videos interesantes de peces que se pueden pescar en temporada en que la trucha no se puede pescar, así que no se lo pierdan, ha hablado de las carpas de los pejerreyes, bastante interesante. Yo por mi lado me despido ahora, ese era el mensaje, compartan este video para que otras personas como ustedes, sus amigos, no se pierdan este concurso. Y como siempre digo, será entonces, hasta una próxima oportunidad.